La mejor presentación que pudo tener Daniel Guzmán como técnico del Atlante, así fue, ni mandado a ser para el travieso que se presentó ante su afición, con una victoria contundente que hace soñar a los atlantistas, con un torneo exitoso luchando dentro de los primeros lugares de la tabla. Uno como jugar tiene que seguir, tiene que seguir luchando por los colores de la camiseta, y gracias a Dios hoy se dio un gran partido, creo que en todas las funciones de la cancha subimos doble gala al rival, y gracias a Dios ganamos. Y a lo mejor por el resultado pareciera que es una sorpresa de Atlante, no, yo creo que fue el fruto de que nos estamos convenciendo de que podemos competir de buena manera, de que tenemos grandes jugadores, y que seguimos por ese camino del trabajo, Atlante va a jugar de esta manera tanto de local como de visitante. La concentración de cuatro días en la Riviera Maya no pudo ser más efectiva para el conjunto azulgrana, fueron momentos donde el equipo replanteó objetivos y cerró filas, funcionó muy bien, eso quedó claro tras la goleada de 3-1 sobre Rayados de Monterrey, con lo que ahora sí, con seis puntos en la clasificación general, el equipo de Cancún ya se metió dentro de los 10 mejores clubes de la competencia, y es momento de no aflojar el paso. Todos funcionaron muy bien, pero funcionaron porque eso fue lo que trabajamos, lo hicieron al pie de la letra, nos unificamos a un rival muy peligroso, le llegamos varias veces, entonces yo qué te puedo decir de que se vio reflejado el trabajo de cuatro días en Playa del Carmen. Mención aparte merece la afición atlantista, que sin importar nada, ahí es tú, en la Casa Azulgrana, siempre apoyando. Cerca de 8 mil aficionados hicieron que la fiesta que se vivió anoche en el Andrés Quintana Roo, fuera total. Tras el triunfo, el festejo no se pudo evitar, las sonrisas y las felicitaciones eran la constante de un equipo que en dos partidos ha logrado anotar siete goles, y con ello ha recuperado la autoestima para volverse a creer capaz de competir y vencer a cualquier adversario. Bueno, primeramente sumar puntos, hoy era bien importante un objetivo, un desafío, era romper esa ketatura que tenía Monterrey con nosotros, la vencimos, y ahora obviamente mañana otra vez volvemos a empezar a trabajar para qué tan capaces somos de jugarle a Atlas en su cancha de visitante, mostrando esta misma cara de fútbol. Está muy claro que no hay tiempo para el descanso, el próximo sábado Atlante tiene que visitar al Atlas, y el travieso quiere el triunfo, por ello el equipo trabajó este lunes a primera hora en el campo del club de golf Poc Tampoc, y había que recuperarse bien y empezar a trabajar con todo, justo en este momento en el que los jugadores atlantistas no tienen otra convicción que no sea trabajar al máximo para mantener al equipo en la lucha de los primeros lugares. El profe es un ganador neto, creo yo que nos da mucha confianza, nos habla muy bien, nos deja jugar, y yo creo que eso es lo que necesitábamos nosotros, tratar de tener un poco más de libertad dentro de la cancha. Y ayer lo demostramos porque tuvimos muchísimo la pelota, ellos en Monterrey no supo por dónde entrar, nos presionamos y ellos se equivocaron sin que el profe no está pidiendo mucho eso, así que presionemos y juguemos, y la verdad que eso fue fundamental para nosotros, y esperemos que, como te dije, seguir así, hasta que el fin de semana le ganemos a otro.